El Country Club Hotel Dubai está situado en el centro de Bur Dubai, a 10 minutos en coche del World Trade Center y de la playa de Juneira. Cuenta con piscina en la azotea y 5 restaurantes. El de Country Club Hotel ofrece habitaciones amplias con zona de estar, baño de mármol con artículos de aseo de lujo, minibar, set de té y café y wiki gratuita. El establecimiento alberga restaurantes de cocina india, kebab y platos típicos filipinos, entre otros. El Salón Players sirve cocina internacional, y retransmite eventos deportivos en directo y programas de humor. El hotel cuenta con centro de fitness, zona de bienestar con sauna, baño de vapor y bañera de hidromasaje y piscina infantil. El Aeropuerto Internacional de Dubai se encuentra a 6 kilómetros Burj Dubai es una opción genial para los viajeros interesados en las visitas turísticas, las compras y hacer turismo. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!